Hoy en droces, sin pose, hoy yo pago to' Y después de las doce, a mí me gusta to' Quiero de esa caca hasta la mañana A nadie le debo explicación Písala, chócala, sácala, tómala 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 Sácala, tómala Sácala, tómala Sácala, tómala Tómala, tómala Sácala, tómala Mala Look at what you cannot have, BOSS Look at what you cannot have, BOSS Me dropto,Oi Lo de Punta Cana Te hice y prueba Voy a que te queda Te hice y prueba Baja dejar tu gw Me llevo a la locura Hoy en 12, sin pose, hoy yo pago todo Y después de las 12, a mí me gusta todo Quiero de esa caca hasta la mañana A nadie le debo explicación Písala, chócala, sácala, tómala Písala, chócala, sácala, tómala Písala, chócala, sácala, tómala Písala, chócala, sácala, tómala Tómala Look at what you cannot have, boss ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!